¡Gol! ¡Gol! ¡Buena! Golazo, golazo, Pedro, golazo El goleador de San Martín Bueno, contame un poquitito cómo fue el partido de hoy Sí, estuvo bueno, entretenido Bastante picante Dominamos todo el encuentro Hicimos un gol Y ya el partido Fuimos dominantes todo el partido Y el referí ya terminando Adiciona seis minutos de juego Porque la gente de Sarmiento gritaba Gritaba y él no sé qué pasó Y faltando un minuto De esos seis que él adiciona Nos empatan Y colapsiona una soberbia pelea Y terminamos